¡Suscríbete al canal! La gamificación tiene que ver mucho, es como sacarle el máximo provecho a los juegos para aprender de ellos. Como un juego que puede servir a ti, Juliana, para aplicarlo a la vida, a tu cotidianidad, a tu trabajo, a tu empresa. Pero no quiero ser yo el que lo diga, porque para eso tengo entonces a mi invitado, el especial Juan David Londoño, tallerista, conferencista, que hoy nos acompaña para hablar de gamificación en familia. Así que Juan David, bienvenido. Agámosle puya a la pierna, Juan David. ¡Bienvenido! ¡Y están galladas! Aprovechan que se animaron los muchachos aquí. Juanpa, y además están galladas el invitado, ¡qué bueno! Genial, genial, Juan David y Gallada, bienvenidos a Quédate en Casa con Temer, ¿cómo están? A ustedes, muy bien, muchísimas gracias. Estamos muy honrados por esta invitación. Bueno, yo les voy a presentar de entrada, pues, mi familia, la gallada. Esta es la familia Londoño-Sarmiento. Acá está la menor de todas, Susana. Aquí tenemos a la hija mayor, Elena, y a mi esposita, Isabel. Muy bien, un saludo muy especial para todos ustedes, un fuerte abrazo, y qué rico que nos están acompañando. Y bueno, a ver, si de pronto Elena, Susana, nos responde, ¿qué es gamificación? ¿Qué creen que es eso? ¿Con qué se come? ¿O qué? ¿Qué se les ocurre? Lo primero que se les venga. Ok, entonces van a responder primero las niñas. Muy bien. ¿Qué creen que es gamificación? Gamificación. Ustedes vamos a hacer una cosa, yo les voy a responder y ellas lo van a ejemplificar, ¿les parece? Básicamente, la gamificación es una palabra que está muy asociada a lo que se ha estudiado hace muchos años, de lo que es la teoría del juego. Resulta que el juego es algo muy interesante que se ha estudiado hace mucho tiempo y básicamente la gamificación lo que propone es cómo los principios del juego se pueden trasladar a escenarios diferentes al juego en sí. Resulta que contemporáneamente uno de los escenarios donde más se ha implementado y se ha usado lo que es la gamificación en las empresas. ¿Por qué? Porque el juego es de las cosas que a veces muestra de forma más genuina y más original el comportamiento de los seres humanos, cómo somos, cómo tomamos decisiones, temas alrededor de la comunicación, del liderazgo, de la toma de decisiones, de la planeación y también de cómo los seres humanos trabajamos e interactuamos con otros. Entonces en las empresas se utiliza mucho la gamificación para evaluar, por ejemplo, temas de cultura organizacional, para mirar capacidades y talentos en los colaboradores, para mirar cómo se integra y cómo trabaja un grupo de personas, para identificar problemáticas alrededor de la comunicación asertiva, alrededor de la tolerancia, la frustración, alrededor de una cantidad de temas que son el día a día de lo que pasa en las empresas. Y si bien esta contingencia lo que ha hecho es que ese rol que a veces hago en las empresas de ir a hacer este tipo de talleres, pues me llevó a aplicarlo nada más y nada menos que en la empresa más hermosa y más valiosa que es el hogar. Y entonces lo que vamos a hacer un poco a continuación es presentarles algunos juegos, algunos, digamos, ejemplos de gamificación que lo que hemos intentado hacer es traerlos nada más y nada menos que a nuestro hogar con dos propósitos. El primero, pues que tengamos una oportunidad de poder divertirnos con nuestros hijos, ya que lo que vamos a descubrir hoy es que tenemos mucho para hacer con ellos, tenemos mucho como divertirnos y no solamente eso. Y también nos va a permitir mucho poder enseñarles cosas muy valiosas a ellos, porque la gamificación tiene ese doble propósito, poder compartir, poder disfrutar, pero también poder enseñar cosas muy valiosas. Y qué mejor que los temas que a continuación les vamos a presentar. Entonces, en la parte de atrás vamos a ejemplificar en este momento unas tres o cuatro actividades de gamificación que incluso ustedes van a ver. Yo les voy a ir relatando, les voy a ir explicando en qué consisten y mis hijas y mi esposa las van a ir representando. La primera actividad es la que estamos viendo en esta parte de acá, donde pueden ver unos vasos. Estos vasos ustedes los pueden reemplazar por lo que ustedes quieran, zapatos, peloticas. Hay una cantidad de juguetes que nuestros hijos tienen, que ustedes pueden implementar y pueden utilizar. Esta primera actividad la hemos denominado el camino de la vida. Estos vasos que están viendo acá representan los obstáculos normales que siempre hay en la vida de una familia, de una persona, cuando estamos en el hogar o cuando estamos en la vida en general. En esta actividad, el rol principal, mi esposa lo que va a hacer es tratar de guiar a mi hija Susana para que ella camine a través de este campo. Lo que tiene que hacer Susana es atravesarlo y llegar hasta el otro lado dejándose guiar por mi esposa. Mi esposa entonces a continuación va a comenzar el ejercicio. Susana va a estar completamente atenta y van a ver en qué consiste. Comenzamos la actividad, Susana. Entonces, Susana, como pueden ver, está vendada. Y mi esposa lo que hace en este momento es que comienza a darle instrucciones muy puntuales para que ella pueda cruzar. La regla es que en este juego la persona que está caminando por el camino a la vida no puede tocar los obstáculos, no puede tumbar los vasos. ¿Qué estamos trabajando significativamente acá? El tema de la escucha, el tema de saber dar instrucciones, el tema de saber escuchar, el tema de saber confiar. Y lo lindo de esta actividad es que cuando la terminamos, lo que hacemos es una reflexión con nuestros hijos, donde lo que hacemos es decirle que te enseñó esta actividad. Porque lo importante de la gamificación es poder construir con quien lo está haciendo, qué enseñanzas le deja esta actividad que estamos haciendo. Entonces, como pueden ver, lo bonito de esta actividad es que desarrolla mucho la confianza, trabaja mucho la comunicación, trabaja mucho el saber dar instrucciones, trabaja mucho la escucha, que son elementos muy importantes, sobre todo en la familia. Entonces, con actividades como esta, lo que podemos hacer con nuestros hijos es decirles y reflexionar con ellos qué tan buena es la comunicación de nuestro hogar, qué tenemos que mejorar, qué debe cambiar, sobre todo para que eso repercuta en la confianza en nuestro hogar. Es una actividad muy bonita que, como pueden ver, ella está completamente vendada y tiene que ir siguiendo la instrucción de su hermana o su mamá para que pueda llegar al otro lado del campo. Una recomendación es que puedan ser dos personas o algo, no sé. Muy bien. Ahora Elena se va a ubicar en el otro lado. Susana está muy pronto a llegar. Vamos a parar ahí donde va. Muy bien, Susi. Ya casi llega. Listo, Susi, avancemos un poco más. Derechito, 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 despacio, 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 para a la izquierda. ¿Ya está pronto a llegar? ¿A otro lado? No, no, al otro lado. Al otro lado, otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro, otro y camina derecho. Derecho, derecho, derecho. Muy bien. Por supuesto, si ella hubiera tocado o tumbado uno de los vasos, tendría que enfrentarse a un factor común en la vida, que es la frustración. Y la frustración es una de las cosas que tenemos que enseñarle mucho a nuestros hijos, que es parte normal de la vida y que tenemos que aprender a convivir con ella y trabajarla y fortalecernos de ella. Ahora Elena les va a enseñar una siguiente actividad, que es una actividad muy buena, donde trabajamos mucho también el tema de la motricidad. En esta actividad, Elena, ella se va a colocar un cauchito, porque ella lo que va a hacer aquí es no utilizar lo que son sus brazos. Con este tipo de actividades también, una de las cosas que hacemos es enseñarle mucho a nuestros hijos a que sean capaces de tener compasión. Compasión es la capacidad de yo sentir y vivir lo que otras personas tienen como condiciones que son diferentes a la mía. En este caso, Elena, lo que va a hacer, como pueden ver, es que le colocamos en una cuchara una pelotica y ella tiene que ir caminando haciendo un zigzag sin tocar los vasos y llevar la pelotica de un lado al otro y depositarla en otro vasito. Es una actividad que trabaja mucho la concentración, que trabaja mucho diferentes ámbitos de la atención. Miren que es un tema de atención, es un tema de dirigir la mirada, es un tema de coordinación motriz y donde ella lo que tiene que hacer entonces es llevar la pelotica y depositarla. ¡Muy bien! Si la pelotica se le cae, ella se devuelve rápidamente. Se devuelve rápidamente corriendo. Muy bien. Y lo intenta una vez más. Les coloca la pelota, les vamos a hacerlo ágil. Queremos enseñarle un par de actividades más. Y como les decimos, esto que están viendo acá, ustedes lo pueden reemplazar. Si bien yo tengo este tipo de vasitos porque son los que usan las empresas, ustedes pueden reemplazarlo con muchas cosas que en la casa tenemos e incluso a veces siempre tenemos guardadas, tenemos sin utilizar, y es momento que podamos. ¡Muy bien! Eso es. Ahora vamos a la tercera actividad. Vamos a la tercera actividad, que es una actividad muy especial, que se llama el concurso de los cíclopes. En esta actividad vamos a utilizar algo muy sencillo, que es una media velada y una pelotica. Mi esposa lo que va a hacer entonces, Susana, toma tú, tú sí, mamá te lo va a colocar rápidamente. En esta actividad lo que estamos haciendo es colocarles una media velada donde la función es que la media se va a colocar en la cabeza para que la otra parte de la media tiene en el extremo una pelotica. Ustedes pueden empezar la pelotica con un elemento pesado o una bola de papel. Y lo más importante de esa pelotica es que lo que ella va a utilizar para mover, pendular y poder tumbar los vasitos. En este concurso se trata de que una de ellas va a tumbar los vasos de un color, gana la primera, que tumbe todos los vasos del color que le corresponde sin que ninguno quede parado. Comenzamos el reto en 3, 2... Pero yo puedo cruzar los anaranjados, los azules. Yo la toca y toca. 3, 2, 1, ya. No les puede quedar ningún... En este juego ellas deben tumbar todos los vasos haciendo uso del movimiento de la cabeza. No se puede usar los pies. Solamente la... Susi, solamente la cabeza. Solamente la cabeza. Solamente la cabeza. Y gana la primera que tumbe todos los vasos sin que le quede uno de ellos en pie. Entonces miren que es una actividad donde hay un terreno que es común para las dos, donde a veces pueden presentarse temas como irrespetar el terreno del otro, estar encima del terreno del otro. Miren que lo bonito de esto es que me permite poder divertirme, usar cosas muy sencillas. De hecho, miren como la gran mayoría de actividades usan simplemente unos vasitos, porque aquí aplica un principio que habla de que la creatividad es hacer del ordinario algo extraordinario. Y finalmente, con cada actividad, lo importante es poder llevarlo a un contexto de vida donde con nuestros hijos lo que hacemos es preguntarles ¿qué les enseñó este tipo de actividades? Por ejemplo, Susana o Elena, a veces lo que hacen es que infringen la norma, porque usan de pronto los pies o usan las manos. Entonces, con la actividad lo que uno también les enseña es acerca del tema de las reglas, el tema de la ética, el tema de la moral, el tema de que podemos cumplir metas, pero si lo hacemos pasando por encima de la norma, no está bien. Y la última actividad que les queremos mostrar es una actividad muy voluntaria. El tiempo es corto a manera virtual. Yo creo que vamos a dejar esa dinámica para una próxima oportunidad. Ya para ir cerrando esta intervención, ¿qué nos dirías sobre el aprendizaje de estas dos dinámicas que pudimos observar hoy? ¿Qué es lo que se puede aprender de ellas para ir finalizando? Primero, podemos aprender muchas cosas. Uno, que con pocas cosas podemos hacer mucho. Segundo, que en el hogar tenemos todo para hacer. Que podemos disfrutar a nuestros hijos a la vez enseñándoles. Es decir, podemos aprovechar cosas muy sencillas de la vida cotidiana para enseñarles cosas acerca de principios, de valores, de la ética, de la moral, de la comunicación, de la escucha, de la frustración, que son cosas muy importantes. Por ende, nuestro mensaje que les queremos dejar el día de hoy es aprovechemos este tema de cuarentena para hacer de este momento en el que estamos juntos un momento no solamente para disfrutarnos, sino también para hacer de esos momentos de esparcimiento un momento de crecimiento como familia, de hacer con poco muchas cosas. Miren que es simplemente utilizar la imaginación que tenemos. Muy bien, Juan David, muchísimas gracias a ti, a tu hermosa familia por acompañarnos hoy, por permitirnos ver cómo es el juego y cómo se puede aprovechar con cosas que tenemos a la mano, con cosas que tenemos a la casa. Y lo importante, que muchas veces no es compartir con nuestros hijos y jugar por jugar, sino que el juego puede tener un propósito específico. Así que, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Muchas gracias y Dios los bendiga. ¿Te podemos seguir entonces en dónde? Me pueden seguir en LinkedIn, Juan David Londoño Gómez, o también al correo electrónico juandavid.com.co. Muy bien, Juan, Isabel, Susana, Elena, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y hasta la próxima oportunidad. Chao. Está viendo a todos. Adiós. Gracias. Muy bien. Y hay muchas, muchas, muchas opciones para realizar cosas en nuestra casa. Si buscamos en nuestra alacera y encontramos un poco de harina, sal, aceite, agua, y hubo unos elementos por ahí especiales, pues podemos hacer una plastilina casera, que es lo que viene a continuación. Vamos a crear una plastilina casera. Para eso necesitamos tres tazas de harina, una de sal, de cinco a seis cucharaditas de aceite vegetal y una taza de agua. Ya tenemos medida la sal. Una de las cosas más importantes en la creación de la plastilina con los niños y niñas es que ellos puedan hacer parte en todo el proceso de la creación. Vamos a medir las tres tazas de harina con los niños. Una de las ventajas de crear plastilina casera con los niños y niñas es que desarrollamos la concentración y la motricidad fina. Que no se nos olvide el aceite porque es importante para que esté suavecito. Si necesitamos más agua, que eso es lo que veo que va a pasar, le echamos más agua. Algo que es opcional, si tienen en la casa cúrcuma, la podemos utilizar. Ella tintura mucho los dedos, pero eso no importa porque no es tóxica. A los niños es importante que también los dejen, que se ensucien, que sientan todas las texturas, que puedan tocar la sal, que prueben el aceite si quieren. Pueden utilizar cosas redonditas, no necesitan rodillos, para que les enseñen a hacer arepitas, los tenedores para que hagan diferentes formas. Pueden hacer la culebrita, que les gusta tanto hacer. Lo importante es que ellos experimenten, que sea seguro. Por eso es importante la supervisión de los papás. Otra ventaja de que los niños jueguen con plastilina es que pueden desarrollar su creatividad. Déjenlos que hagan lo que quieran. Nos veremos en otro capítulo con más recetas caseras. La plastilina casera no tóxica tampoco es para abusar de ella comiéndosela, pero ahí la tenemos entonces para que aprovechemos el tiempo en casa. Y yo hasta aquí me les quedo porque me les deseo y esperamos que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Guampa, abrazo pues mañana. Gracias, Guampa. ¡Vamos a ver entonces!